La bacterióloga Nancy Tamayo asumió el cargo de su directora científica del hospital Eduardo Arredondo Daza. Luego de una extenuante revisión de hojas de vida, la gerente del hospital de la gente, Elba Ustaris, posesionó como subdirectora científica de la S. Hospital Eduardo Arredondo Daza a la bacterióloga Nancy del Carmen Tamayo Morón, quien durante su nombramiento prometió dar lo mejor de ella al dirigir y coordinar diferentes procesos dentro del hospital, que desde el sector salud busca seguir brindando calidad en la atención a toda la comunidad de Valledupar y sus corregimientos. Asimismo, se pronunció la gerente del hospital de la gente al pedirle a la nueva subdirectora científica no olvidarse de los corregimientos porque es una de las primeras tareas otorgadas por el alcalde Ernesto Orozco. Aquí hay que hacer un paro de otra Nancy y decir, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué se va a memorar? ¿Y cómo se termina el año? Hoy construyó una dificultad. ¿Qué Nancy? Y en la... Nancy Tamayo es especialista en gerencia en servicios de salud. Cuenta con una maestría en planeación del sector salud. Con más de 30 años de experiencia en el ámbito sanitario, ha desarrollado una destacada trayectoria en diversos cargos, entre los que se incluyen coordinadora de la red de laboratorios del departamento del Cesar, gerente del hospital Agustín Codazzi y profesional en calidad en el hospital Rosario Pumarejo de López. También fue líder de aseguramiento en la Secretaría de Salud de Valledupar por ocho años y durante más de 11 años líder de salud pública en la misma institución. Su experiencia se extiende a nivel territorial, habiendo ocupado el cargo de coordinadora territorial en el departamento de La Guajira, en representación del Ministerio de Salud. Se están viendo cambios, y entre los grandes cambios, aparte de la parte física, los recursos, también del recurso humano. Y en estos momentos es un gran cambio tener a la doctora Nancy aquí, que tiene gran conocimiento, experiencia, y vamos a aprender de ella mucho. Y sé que vamos a mejorar mucho el proceso. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones, y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso. Gracias.